Bueno, Adrián, novedades en Edunor. Seleccionando este afilador de cuchillos eléctrico. Ideal para lo que sea restaurante, cosa de comida o algún chef. Dos cuchillas de afilado y dos cuchillas de acelerado. O sea que te asienta, te afila y te asienta al mismo tiempo. Buenísimo. Está en oferta. Tiene más que consultar nuestro número de WhatsApp o por Instagram o por Facebook.